Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Odontología para Todos. Vamos a hablar de técnicas de cepillado manual para mantener nuestra higiene bucal. Hemos hablado aquí en el programa de muchísimos temas. Esta es la primera técnica de la cual vamos a hablar, la técnica manual de Fons, llamada también comúnmente técnica circular para el cepillado dental. Fue descrita por primera vez en 1934 por un odontólogo de Estados Unidos de Norteamérica, que es el doctor Alfred Fons, y que al cual se le considera padre de la higiene dental. Está indicada especialmente en niños, en algunas partes dicen que niños hasta los 7 años, hay quien dice que niños hasta los 10, y con ciertas personas que tienen discapacidades motoras o ciertas dificultades, ya que esta técnica es, digamos, la más fácil, la más sencilla, casi que es la primera que nos enseñan en casa, a veces nuestros padres. Y he encontrado pacientes adultos de más de 40 años que la siguen usando. En realidad esta técnica se les enseña a los niños por su facilidad y porque preferimos que, bueno, que aunque sea con esta técnica se vayan cepillando los dientes, aunque no es la técnica más adecuada y no es precisamente la mejor técnica. Sin embargo, pues nosotros se las enseñamos a los niños por la facilidad que ellos a la hora de coordinar los movimientos lo puedan hacer. He traído aquí un prototipo. Este prototipo de dientes de pacientes escala es mucho más grande de la boca de un paciente. Igual el cepillo es a escala, es un cepillo enorme, pero bueno, para una demostración nos va a servir. Siempre y actualmente se les recomienda a los pacientes que utilicen un cepillo dental de cerdas suaves. No sé por qué la mayoría de las personas, la gran, gran, gran mayoría creen que si un cepillo blando cepilla bien, un cepillo de cerdas duras lo hace mejor. Entonces quítense por favor ese criterio, esa mentalidad. No es verdad, no es cierto. Y la verdad es que siempre el mejor cepillo va a ser de cerdas suaves. Cuesta lo mismo un cepillo de cerdas duras, un cepillo de cerdas blandas. Y la verdad es que yo el cepillo de cerdas duras lo utilizo para lavar ciertas cosas así, que no quitarle el cochambre a alguna cosa, a lavar los rines del carro. Pero no, 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 a la boca ni siquiera metan o introduzcan un cepillo de cerdas duras a la boca. No sé ni para qué los fabrican. Esa es mi percepción personal. Y bueno, vamos a proceder con la técnica de FOMS. Que acuérdense, miren, los niños normalmente se les debe incluso de ayudar a cepillarse los dientes, los ayudados por sus papás o por algún tutor, ¿verdad? Hasta qué edad hay quien dice que se les cepilla los dientes hasta los 10 años de edad. Y la técnica consiste en estos movimientos donde se coloca el cepillo y con movimientos circulares desde aquí, desde la encía hasta aquí abajo, se va a proceder a hacer así. Es decir, de aquí abajo, de aquí acá, de aquí acá. Y se va pasando alrededor de entre 10 y 20 veces cada zona hasta ir llegando de un extremo al otro extremo. Hay que advertirle al paciente, bueno, de este lado tiene brackets, porque yo aparte doy demostración de técnicas de cepillado con pacientes que traen aparatos de ortodoncia. Pero se debe de seguir un orden siempre. Si nosotros comenzamos por el lado izquierdo de nuestra boca, pues vamos a seguir este orden hasta terminar del otro lado por la parte externa. Casi siempre comenzamos por la parte de afuera de los dientes, que nosotros le llamamos cara labial, cara vestibular, o es la parte externa de los dientes. Por lo general, siempre dividimos la boca en cuatro partes, que son los dientes de arriba, los dientes de abajo, y obviamente el lado izquierdo por un lado y el lado derecho por el otro lado. De esta manera vamos a ir cepillando por fuera, y por dentro también vamos a tratar de cepillar con un pequeño movimiento. Lo que pasa es que, bueno, aquí a este pacientito se le caen a veces los dientes. Y se va a cepillar también siguiendo ligeros movimientos circulares. Las caras masticatorias, obviamente los niños tienen más poquitos dientes, su boca es más chiquita, y el cepillo por las áreas masticatorias es de adelante a atrás, de adelante a atrás, de adelante a atrás, y la parte de atrás, por abajo, se va a seguir así con el cepillo, tratando de barrer el alimento. La parte de arriba, también en los niños, se va a cepillar, tratando de sacar el alimento desde la parte de aquí atrás. Obviamente el cepillo debe de ser muy chiquito, la cabeza del cepillo en los niños, e incluso en los adultos no debe de ser tampoco la cabeza muy grande, porque no entra hasta el fondo, y puede uno lastimarse en la parte de atrás. Entonces, esto es principalmente la técnica de FONS, pero existen muchas técnicas u otras técnicas que están indicadas para diferentes ocasiones. Esta técnica de BAS tiene por objetivo, y ahorita les voy a explicar, mantener la higiene del surco gingival. ¿Pero qué es el surco gingival? Bueno, pues ahorita se los voy a comentar. Está indicada en pacientes que tienen enfermedad gingival o enfermedad periodontal. Como ya les he comentado, aquí nosotros ya hemos visto cuáles son los signos y síntomas de una persona que tiene una enfermedad gingival o periodontal. Los signos a veces comienzan con un sangrado. Este sangrado puede llegar incluso a producir la atención del paciente. Y algunos pacientes lo que hacen es un círculo vicioso donde dicen, estoy sangrando, pues no me voy a cepillar en esa zona. Y en realidad, la manifestación o el signo o el síntoma de sangrado quiere decir que a esa zona o a esa zona no se le está poniendo atención, no se le está prestando atención en cuanto a la higiene y le falta el estímulo de cepillado. Entonces, si nosotros no cepillamos el área donde sangramos, pues se va a hacer más severo. Es al contrario. Ahí donde nosotros tenemos un sangrado, nos vamos a cepillar concienzudamente, pero no nos vamos a tallar con un cepillo duro. Repito, es un cepillo blando, suave. Y este cepillo suave lo vamos a pasar incluso en zonas donde hay sangrado. Ahí es incluso donde tenemos que hacerlo mejor y más eficientemente. La técnica de BAS consiste en mantener este surco mucogingival, que es, bueno, el área donde se une el diente, aquí, donde se une el diente con la encía. Y entonces, en esa parte se forma como una cierta profundidad que nosotros le llamamos bolsa, si el paciente va acumulando ahí restos alimenticios que no se va limpiando, cálculo, va acumulando materia alba, que es todo este como quesillo, como todo esta, como cosa blanca, como nata, que nosotros después de comer, si no la limpiamos, se va depositando en esta zona y se va haciendo una bolsita que se va profundizando si nosotros no limpiamos. Cuando el paciente ya tiene cierta enfermedad periodontal o cierta enfermedad gingival, tenemos que mantener muy bien, muy limpio este surco gingival y evitar que las bolsas o estas bolsas se vayan a llenar de bacterias, de restos alimenticios y qué mejor que con la técnica de BAS. Con la técnica de BAS, que es donde nos quedamos, dijimos que teníamos que mantener este surco, el surco gingival, que es donde se une el diente con la encía y entonces vamos a colocar 45 grados horizontalmente. Entonces el cepillo lo colocamos así, acostado, es decir, horizontal, pero inclinado, o sea, viendo hasta la raíz del diente, comenzando con los dientes de arriba principalmente y luego de los dientes de arriba le vamos a hacer como una ligera presioncita ahí como para que las ciertas cerdas se metan un poquito entre lo que es esta encía y este diente y le vamos a hacer cierto movimiento como de vaivén, cierto movimiento así, suavecito, y a esta técnica se le llama técnica de BAS. ¿Cuántos movimientos? Pues a lo mejor unos 15 en promedio y vamos cepillando así todas las zonas pasando desde un extremo hasta el otro extremo. Acuérdense que tenemos que cepillar todos los cuadrantes, la parte por fuera del diente, de la boca pues, o de los dientes, la parte externa y también tenemos que cepillar la parte interna por dentro y ¿cómo vamos a cepillar esto? Pues también vamos a colocar el cepillo tratando de colocarlo horizontalmente 45 grados viendo hacia la encía y haciendo una ligera presioncita para limpiar estos surcos y en caso de que haya bolsas periodontales pues tratando de mantener limpio y vaciar el contenido de esta bolsa, o sea, tratando de mantenerlo limpio. Esta técnica está indicada en pacientes que tienen enfermedad periodontal o que tienen gingivitis. La técnica de Stillman es una técnica que se ha utilizado mucho, es una técnica que en lugar de tener estos movimientos de zigzag o movimientos de vaivén, es decir, colocamos nosotros en la técnica de BAS el cepillo acá en el surco, claro, igual, horizontal, el cepillo acostado, horizontal, viendo 45 grados hacia la raíz del diente, comenzando con los dientes de arriba y yendo de un extremo al otro y luego los dientes de abajo donde se hace igual, 45 grados, pero hacia abajo, viendo hacia la raíz del diente, colocándolo precisamente en el surco y haciendo presión y luego dándole este movimiento de zigzag, pues la diferencia, la de Stillman tiene un movimiento que es hacia abajo. Nosotros no le vamos a hacer como este movimiento de zigzag o de vaivén, sino de aquí lo vamos a impulsar hacia abajo. generalmente estamos con la boca cerrada para limpiar los dientes por la parte externa, no tenemos la boca abierta y ya una vez que situamos a 45 grados le vamos a dar hacia abajo y siempre, digamos, de la raíz del diente hacia la parte donde masticamos o la zona oclusal. Entonces, vamos a hacer ciertos movimientos oscilatorios a diferencia del otro que son movimientos de vaivén o de movimientos de zigzag. Esa es la diferencia básica entre la técnica de bass y la técnica de Stillman. Cada técnica tiene el nombre de su creador. En la literatura lo podemos encontrar y esta es una técnica muy buena que se utiliza modificando la técnica de bass o modificando la técnica de Stillman y en algunas ocasiones aparece como técnica de Stillman modificada, en otras aparece como técnica de bass modificada, pero al final de cuentas es la conjunción de la técnica de Stillman con la técnica de bass. Se usa principalmente en personas que tienen las encías retraídas, es decir, recesión gingival, aquellos pacientes que ya se les ve expuesta parte de la raíz de los dientes, que tienen algo de sensibilidad, que se ven los dientes largos y también en personas que tienen desgastes fisiológicos o desgastes que no son tan fisiológicos, que muestran la encía por atrición, es decir, por rechinar los dientes, por apretar los dientes y entonces la encía que es en la parte más débil donde se une con el diente, empieza a migrar, se empieza a ir hacia abajo y empiezas a exponer un tejido que es más amarillento, más café, que es el cemento del diente con la retracción de la encía. Estos movimientos son resultado de la atrición, resultado de la fracción, resultado de muchas condiciones y que tenemos también aquí un programa que les dedicamos a cómo saber distinguir y a qué se deben cada uno de estos defectos que se presentan en el cuello de los dientes. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esta zona porque podemos hacer, si nosotros no nos cepillamos bien, un defecto mucho más grande. Estas recesiones que pueden ser leves en un inicio, si nosotros no seguimos una técnica de cepillado adecuada, pues se van a hacer unas retracciones más grandes, la encía se va a migrar, se va a, digamos, a pelar, como se va a lastimar y el defecto se va a hacer más grande y la estética va a ser peor, el diente se va a ver más largo y más feo. Para no estar ahí lastimando, aquí la recesión gingival, el defecto donde se hizo la abracción, la fracción, entonces, pues nosotros lo que hacemos es, vamos a, con la técnica de Stilman, a irle haciendo movimientos como oscilatorios, hacia abajo y en la parte de arriba, para los dientes de arriba y vamos a evitar estar haciéndole movimientos donde pudieran llegar a lastimar el cuello de los dientes y hacer más grande estos defectos, sin embargo, si los tenemos que limpiar. Entonces, estas son técnicas muy importantes, se puede combinar, la técnica combinada básicamente consiste en, primero, hacer movimiento de zigzag, obviamente colocando el cepillo 45 grados hacia arriba, primero horizontal y luego las cerdas apuntando hacia arriba 45 grados y luego se hace ligera presión ahí en el surco, tratando de limpiar y luego ya después que lo hicimos así, le vamos a dar el movimiento hacia abajo, de un extremo hacia el otro extremo, el cepillo pues puede tomar unas, a lo mejor dos dientes o tres dientes, depende del tamaño de la cabeza del cepillo y también depende del tamaño de sus dientes, de sus muelas y nos vamos a ir de un extremo hacia el otro. No debemos de olvidar cepillar la parte interna, la parte por donde masticamos, generalmente se hace con movimientos ligeramente circulares y de va y viene, debemos de evitar los movimientos de violín para el cepillado dental porque genera también muchos defectos y el movimiento de violín es esos movimientos donde le hace uno así, a ver, vamos a ver, atrás, adelante, atrás, adelante y esos son muy nocivos, pueden lastimar mucho la encía, entonces acuérdense, son movimientos controlados y cada uno de las veces que el cepillo alcanza a cepillar, pues a lo mejor son dos muelas, a lo mejor son tres y lo vamos a hacer en promedio 15 veces, de 10 a 20 veces, puede ser promedio 15 y nos vamos a ir de un extremo hacia el otro. La parte por donde nosotros tenemos aquí adentro esta curvatura, el cepillo no alcanza a entrar en forma horizontal, entonces lo que hacemos para cepillar esta parte interna, esto de acá es seguir la curvatura, seguir el peralte y a lo mejor meter el talón del cepillo que es esta última parte del cepillo y que así le llamamos talón del cepillo y con estas cerdas vamos a tratar de sacar todo el alimento que se queda, pero siempre desde la encía hacia afuera, nunca al revés. Igual en la parte de arriba, tratando de sacar los restos alimenticios, todo lo que se va juntando en la parte de atrás, en esta zona de aquí y vamos a colocar también el cepillo de adelante, desde la encía hacia afuera, de la encía hacia afuera, de la encía hacia afuera. Esto es gran parte de las técnicas principales para el cepillado dental, pero me queda describir en forma breve la técnica de charters. La técnica de charters está utilizada principalmente en personas que están muy sensibles, por ejemplo, en personas que les acaban de hacer una cirugía, una pisectomía, que traen puntos de sutura donde evidentemente se tiene uno que cepillar, no porque a uno le hayan hecho una cirugía y traiga suturas, debemos dejar la higiene a un lado, incluso las suturas para quitarle los restos alimenticios que se les ve pegado ahí y se les hace ahí como una nata también, como un quesillo, que le llamamos materia alba, placa dentobacteriana, es lo más correcto, pero bueno, vamos a usar el cepillo y lo vamos a colocar un poquito más arriba, obviamente hay cepillos post quirúrgicos, bueno, a este cepillo ya le hicimos, a este paciente ya le hicimos una extracción muy fácil y luego ni siquiera le colocamos anestesia. Al final de cuentas, el cepillo se coloca un poquito más arriba y va a masajear la encía y va a masajear el diente. Este no se coloca en el surco gingival y existen cepillos que son ultra suaves, sumamente blandos y que se llaman cepillos post quirúrgicos o post quirúrgicos, cepillos quirúrgicos, como ustedes lo quieran llamar. La suavidad del cepillo está en relación con el grosor que tiene cada una de las cerdas. Los cepillos tienen pues penachos, cada penacho así por decir algo tiene 20 cerdas, 15, 25, depende de la marca, del tipo de cepillo y existen cepillos naturales o de fibras sintéticas y depende de lo que están fabricados, de lo que están hechos e incluso del grosor, del diámetro de cada una de estas cerdas va a ser la suavidad del cepillo. Créanme, es un lujo, es un beneficio que realmente vale la pena y ustedes siempre compren un cepillo de cerdas suaves o blando. Eso no va a causar ningún problema. Actualmente hay una tendencia que vaya desapareciendo cada vez más las técnicas de cepillado manual debido a la facilidad de adquirir cada vez a un menor costo un cepillo eléctrico y porque efectivamente el cepillo eléctrico se ha comprobado que mantiene más eficientemente la higiene bucal. Además está indicado en personas que se les dificulta la técnica de cepillado en pacientes que traen brackets, en pacientes que tienen cierta discapacidad motora, en pacientes adultos mayores cuya movilidad a veces se ve restringida o tienen cierta discapacidad. Entonces el cepillo eléctrico prácticamente está indicado en todas las ocasiones. Todos estos programas de aquí de TV UGED los he subido en un canal de YouTube llamado Clínica de Ortodoncia Avanzada. Yo les sugiero que se suscriban, yo les sugiero que sigan cada uno de los videos porque en realidad van enlazados y tienen mucho que ver unos con otros. Los temas rara vez son repetidos y aquí hemos tenido invitados de todas las especialidades donde hemos hablado de diferentes temas. Incluso ya hemos hablado del tema de cómo mantener la higiene bucal desde diferentes aspectos y hemos hablado por ejemplo y tan solo por mencionar algunos temas que vienen a colación con el tema de hoy de cuáles son las ventajas de los cepillos dentales eléctricos, los beneficios, el uso, el enjuague bucal que debes de usar, cómo personalizar y hacer tu propio enjuague bucal de acuerdo a tus necesidades. Si te los perdiste ya sabes puedes consultar en el canal de YouTube de Clínica de Ortodoncia Avanzada. Y bueno, yo los espero aquí en la siguiente emisión del programa Odontología para Todos en TVUGED. Nos vemos.